Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os vengo a presentar cómo actualizar esta emisora. En este caso es la ICHIN i6, pero puede ser la Flysky i6, la FB i6, la no sé qué i6, al final todas son la misma. Que sepáis que cualquiera, aunque sea de diferente marca, pues que podéis actualizarla sin problema. Yo en mi caso ya la tengo actualizada. Para poder ver la versión que tenemos actualmente, si pulsamos la tecla de ok, en System, bajamos para abajo y en firmware version, aquí vemos la versión. De hecho es la Flyplus 1.75, que es la versión que venimos a instalar ahora, que es la que nos permite tener 14 canales, bueno hasta 16 y los cuales incluyen también los de RSSI de vuelta hacia el drone. Entonces con esta emisora lo que vamos a poder conseguir, aparte de poder usar todos los switches que no podemos usarlos normalmente, con una emisora de serie, será poder ver en la pantalla del USB, el RSSI, la señal que tenemos en ese momento contra el drone, la calidad de señal. Nos va muy bien porque a medida que nos vamos alejando del drone podemos ver cómo va bajando la RSSI y eso hace pues que tengamos que volver a donde estamos. En este caso yo ya la tengo flasheada ya una vez, o sea, no viene con la versión de stock, en caso de que tuvierais la emisora recién comprada, ese menú que yo he entrado con el ok no funciona, entonces dependiendo del modelo, aunque casi todos funcionan de esta manera, con la emisora apagada y apretando este switch aquí y este de aquí también, estos dos, así para abajo y encendiendo la emisora, eso os hará que entre en modo de versión de, para poder untadar el firmware, vale, entonces entraréis a un menú parecido a este. Al final, para poder preparar la emisora, para poder actualizarla, tenemos que ir aquí abajo donde pone actualización de firmware, firmware update, aquí nos dice que vamos a entrar en modo de actualización, si estamos seguros le decimos que yes, y ya la tenemos preparada. Para poder actualizarla necesitamos un cable que es este que tenemos aquí, es un cable especial, no vale el simulador, al final es un cable con USB y luego la conexión esta, que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, que ya tenemos que conectar aquí atrás y una vez conectada ya vamos al USB del ordenador. Pues nada, pasamos a la parte del ordenador para que veáis cómo se hace y así no os perdáis detalle. Bueno, pues una vez que estamos en el ordenador tenemos que conectarnos a esta página, que es donde está el firmware, os lo dejo en la descripción de este vídeo para que tengáis el link para poder descargarlo, vale, que es la web del autor, entonces aquí vemos como hay diferentes versiones ya que ha ido subiendo diferentes versiones, la última sí que es cierto que es de hace un añito ya, del 10 de enero del 2018, pero nada, aquí vemos, hay como dos versiones de la 1.75, esta es la estándar y esta es como una que ha hecho para que no haya tiempo de delay, que lo explica por aquí abajo, entre la actualización del RSI, esta tarda como un segundito o menos en actualizarlo. Yo en mi caso voy a usar esta que es la que lleva la User Interface con Windows, así que descargamos este archivo, una vez descargado que lo tenemos por aquí abajo, lo descomprimimos, hacer un archivo comprime y descomprimirlo, muy importante ejecutarlo siempre como administrador de este programa porque si no, no os va a funcionar. Aquí le decís que sí, vale, y aquí os pide el puerto, en este caso el puerto COM lo podemos mirar, si vamos en donde pone este equipo, le damos a administrar, en administrador de dispositivos y aquí abajo un puertos COM tenemos que tener este, vale, que es el USB que hemos conectado, en caso de que no tengamos esto o tengamos un driver que falta, pues tendréis que instalar los drivers correspondientes. Si es el mismo que estoy usando yo, pues con instalar estos drivers, que también os dejaré el link para abajo, también os valdrá. Si no, pues tendréis que mirar cuál es vuestro USB y mirar qué drivers hacen falta para que funcione. Bueno, pues en este sabemos que es el COM4, que es el que hemos conectado ahora mismo, entonces vamos al programa, abrimos el COM4 y le damos a Open Port. Si todo va bien y la emisora como la tenemos en modo ya de actualización, vemos aquí que ya nos dice la emisora que tenemos y la versión, vale. En este caso lo que tenemos que hacer es un program. Le damos a Program. Vemos que el proceso es bastante rápido, ya veréis que tarda 10 segundos o menos. Y cuando termina esto lo que hace es reiniciarse la emisora. En este momento ya tenemos configurada la emisora con la versión nueva. Ahora que ya tenemos la emisora actualizada, si nos vamos a prolongar, mantenemos pulsado el botón OK, entramos en System, Perdón. En firmware version, ya veremos que tenemos la 1.7.5 que hemos dicho que íbamos a instalar, vale. De hecho nos pone la fecha y la hora de hoy. Con el botón de cárcel vamos para atrás. Tenemos que ir a la parte de setup porque ahora nos faltará configurarlo para que uno de los canales devuelva el RSI. Entonces, vamos a canales auxiliares, vale. Aquí vemos que los canales no los tenemos configurados. Entonces, con la tecla, perdón, con la tecla subir y bajar vamos cambiando los switches. Si os fijáis, ya nos pone la emisora. Este es el A, este es el B, el C y el D. Y esto es el variador A y variador B. Vale, pues del 1 al 4 son los canales de los analógicos y estos son los canales de los switches. Para ello, pues yo siempre empiezo aquí y empiezo con el switch A, en la siguiente le pongo el switch B, el C, el D. Aquí le pongo los variadores. Vale, si tenemos del 5 al 10 todos los switches que tenemos aquí arriba, vale. Y si incluso en el 11 quisiéramos poner alguno porque nos falta, que yo para volar drones no creo que sea necesario. Pero queremos combinar que cuando sea el A y el B, pues si vamos entrando en las opciones, ¿veis? Por ejemplo, tenemos combinaciones de switches A y B, pues hacer un switch. Si marcamos este y este, pues que sea uno. Yo, la verdad, no creo que se necesaria para volar drones. Pero si vamos siguiendo para arriba, al final la última opción pone SNR. Entonces, eso es lo de la señal del RSI. Ok. Entonces, en uno de los canales tenemos que poner este, SNR. Le damos a... Ahora para guardar, mantenemos el... Pues si le damos ok, vamos saltando. Mantenemos el cancel apretado hasta acabar ese pitido. Ya con el cancel salimos y ya lo tenemos. Ahora nos vamos a Betafly y miramos cómo configurar ese canal. Ya veréis que es muy sencillo y lo hacemos en un momentito. Bueno, pues conectamos en nuestro donón a Betafly. Lo conectamos. Nos vamos a la parte de receptor y conectamos nuestro donón a batería. Acordaos siempre de tener las palas quitadas cuando hagamos estas cosas. Bueno, ya vemos en la pantalla de la emisora cómo tenemos la señal en dBs. Y si os fijáis en el auxiliar 7, en este caso es en el mío, vemos cómo es una línea más grande que se va moviendo además. Y a medida que movemos el tron, lo desplazamos, lo alejamos de la emisora, veremos cómo sube y baja la señal del RSSI. Y esto es lo que marca. Entonces, lo único que tenemos que hacer es saber que el auxiliar 7, que no tiene nada que ver con los números que hemos hecho en la emisora, acordaos que ayer era el 11 o no sé qué número era. Pero aquí es el 7, tenemos que traducirlo aquí. Y si os fijáis aquí en la parte de arriba, tenéis que poner el canal del RSSI, el 7. Seguramente lo tenéis desactivado. Yo en mi caso como ya lo tenía puesto, es en el 7. Hacéis un guardar. Y con esto ya, cuando vayáis al OSD, recordaos de poner en la parte de OSD, el nivel de RSSI, que lo tenéis aquí arriba. Es la primera opción. Con eso veremos aquí la cobertura que tiene y el tanto por ciento entre 0 y 100. A 100 está a tope y a 0 es que nos hemos estrellado ya y ha hecho un falsif seguro. Bueno, pues nada, eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, que haya sido fácil entenderlo y que cualquier cosa, ya sabéis, dejad los comentarios abajo e intentar ayudaros en lo que pueda. Suscribiros al canal para poder seguir subiendo este tipo de vídeos y poder ayudándoos todo lo que pueda. Y darle al like, sobre todo, si os ha gustado. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!